Próxima estación ¿Qué? Me he sacado el billete ya Salimos de aquí a las 3 y yo a las 6 menos cuarto A las 6 menos cuarto Salimos de aquí a las 6 menos cuarto Salimos de aquí a las 6 menos cuarto Próxima estación Aeropuerto T1, T2, T3 Salimos de aquí a las 6 menos cuarto 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 Salimos de aquí a las 6 menos cuarto